Muy buenas a todos, Polkadot es una muy buena moneda y su tecnología la hace única. Desde hace bastantes meses siempre ha estado en el top de la capitalización del mercado de las criptomonedas y por ello merece una valoración por nuestra parte. Ya hemos hablado de sus fundamentales y de su tecnología, eso lo podéis ver aquí, pero hoy vamos a centrarnos en su análisis y dónde podría caer de aquí a unos meses, al igual que os he hablado en los días anteriores de Ethereum y de Cardano. Vamos a verlo. Muy bien chicos, lo primero como siempre, suscríbete. Vamos a empezar con Polkadot contra BTC. ¿Por qué? Porque este primer gráfico nos va a dar la información de cómo se comporta contra Bitcoin en mercados bajistas. Es decir, si se comporta mejor o peor que Bitcoin frente al dólar. Como va hacia abajo vemos que se comporta peor que Bitcoin, baja contra Bitcoin, baja más que Bitcoin. ¿De acuerdo? Vemos que desde el máximo de noviembre no ha parado de bajar siguiendo esta línea morada, la de abajo. Se choca contra ella y cuando por fin logra superarla se choca contra otro techo que va a ser el techo definitivo hasta este punto, a mediados del mes pasado. Y si hacemos un poco de zoom, lo que vemos es que contra Bitcoin ha hecho un mínimo aquí sobre los 2.650 satosis y desde ahí ha rebotado a 3.600, más o menos donde nos encontramos ahora. Ahora estamos en los 3.500, pero podría comportarse peor de cara a los siguientes meses, las siguientes semanas si finalmente en Bitcoin perdemos los 19.000. Podría haber bastante pánico en las altcoins y en especial en las más pequeñitas. Polkadot es de las grandes, no obstante bajará bastante contra Bitcoin, seguro. Al igual que Cardano, XRP, Matic y todas las grandes, ¿de acuerdo? Es probable que se apoye en esta línea sobre los 3.000 satosis, 3.100 satosis y si la pierde entraríamos en un poco más de pánico, ¿de acuerdo? Vemos que ahora está por debajo de la resistencia de los 3.600 satosis, lo cual podría hacer de techo antes de bajar. Y contra el dólar lo que estamos viendo es que después de hacer un máximo en noviembre de 55 dólares ahora está en los 6.7 dólares, como estamos viendo, los suelos de los suelos de los suelos, amén. Estamos viendo que no veíamos estos precios diciembre de 2020, chicos, diciembre de 2020, en este punto, ¿de acuerdo? Es decir, todo esto ha sido una fase lateral de consolidación del precio en el caso de Polkadot. Pero vamos, en caso de Bitcoin igual, ¿vale? Lo que pasa es que Polkadot subió más que Bitcoin y ahora está cayendo más que Bitcoin. Recordad, las altcoins se comportan mejor que Bitcoin en un mercado alcista de euforia, pero se comportan mucho peor que Bitcoin y bastante peor que Bitcoin en mercados bajistas de correcciones fuertes. Por tanto, ¿dónde podríamos caer en Polkadot? Vamos a poner el gráfico semanal porque si no, no vemos nada. Lo que estamos viendo es que tenemos un soporte claro aquí, en los 4 dólares, ¿de acuerdo? Nosotros creemos que puede que pierda los 4 dólares, ¿por qué? Porque si Bitcoin corrige desde estos puntos donde estamos un 30%, es posible que las altcoins pierdan más de un 30%, un 50%, un 60%. Y si proyectamos esto desde el precio actual, nos quedaríamos más o menos por esta zona, ¿vale? Por lo tanto, es posible que veamos, y esto no es una exageración, a Polkadot en los 3 dólares. Repito, si Bitcoin pierde ahora los 19.000 y se va a los 13.700 o 13.000, 12.000, es una caída de un 30%, de un 40%. En las altcoins será de más, evidentemente, no se va a quedar solo en el 30-40%. Por lo tanto, en Polkadot podríamos ver los 3 dólares y porque no quiero ser más pesimista, ¿vale? Pero en los 3 dólares, evidentemente, sería un punto de entrada bastante fuerte, ¿vale? Con bastante capital. No obstante, tenemos que esperar un poco porque en esta crisis hay muchas monedas que van a desaparecer. Evidentemente, Cardano, Ethereum y las grandes no, pero van a salir bastante escaldadas y hay muchos proyectos pequeños que van a desaparecer. Por lo tanto, Polkadot, como también está en el top 10, no creo que desaparezca, pero sí que va a salir golpeada por muchos lados. Por lo tanto, tenemos que esperar un poco a ver dónde llega. En función de ahí, ya pasaremos de acumular simplemente, a lo mejor, un 2% de nuestro capital semanal o mensual a aumentarlo quizás a un 5%, a un 10%, lo que vayamos viendo. Por eso, quedaos en este canal para ver cómo evoluciona la cosa, ¿de acuerdo? Ya sabéis que nosotros acumulamos la mayoría en Bitcoin. No quiero ser negativo, pero la cosa está fea en todos los mercados y se nota en los vídeos, ¿verdad, chicos? Es lo que hay y lo que va a haber estas semanas, así que lo siento mucho. Fuerza, aguanten, disfruten del verano. Y solo te puedo pedir que te suscribas y que mires mis tutoriales. Hasta luego, chicos.